¡Abi, te necesitamos! ¡Vamos! ¿Los lobos siguen cerca? No lo sé. Tú sigue. ¿Por aquí? ¡Premio! ¡Premio! ¿Los lobos siguen cerca? ¡Premio! 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 ¡Premio, levanta! ¡Premio, vamos! ¡Premio, por favor! ¡No debemos irnos! ¡No! ¡Hay alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Luéntalo, ya! ¡Mierda! ¡Es a mí! ¡He dicho que atrás! ¡Basta ya! Isaac. ¿Qué estás haciendo? Tienes que oírme. ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. Quita de en medio, ya hablaremos en casa. Me salvó la vida, por favor. Abby, vamos. ¡Joder, es solo un niño! Tienes tres segundos para alejarte de ese escar. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover. ¡No! ¿Pero qué coño? ¡Dispara! ¡Que nos escapa! Lev, hay que irse. Ya no está. Oh, Dios mío, ya no está. Lev, vamos. Esos eran de los tuyos. No, ya. No lo son. Escucha. Habrá que luchar para salir de esta. Necesito que nos lleves hasta las lanchas. Nadie nos va a detener. Vale. 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 Sígueme. Coge lo que puedas. Ya tengo lo que necesito. No. Vale. Vale. Increíble. Vale. 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 Bueno. ¡Suscríbete! 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 No se los ve por ninguna parte. Joder, alguien los pierde a la vista. Una despejada. ¿Dónde se va? ¡Los cogemos! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! Un momento. Yo vigilaré. ¡Ahí abajo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde están las lanchas? En el muro. Pasadas las llamas. Mejor que bajemos antes de que se vayan. ¿No? Sí. No moriremos. No moriremos. Lo sé. Bajemos. Hay que matarlas. ¿A dónde vamos? Sigue los puentes de piedra. Vale. Sígueme. ¡Aniquiladlos! ¡A tu derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 Indícame el camino. ¡Ahí delante! ¡Vamos! ¡Alerta! ¡Vamos! ¡Abi! ¡Abi! ¡Lo tengo en el eterno! ¡Estoy idioso! ¡El refugio! ¿No podemos ir? No, no lo sé. Las planchas están ahí. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. ¡Espera! ¡Abi! ¡Vamos con él! ¡Pudrillo! ¡Aléjate de nosotros! ¡Agárrate! ¡Acabezaremos! ¡Mierda! ¡Dónde está el muelle! ¡A subir la colina! ¡Abi! ¡Vinente! ¡Abi! ¡Abi! ¡Bien! ¡El caballo! ¡Díjalo! ¡Tenemos que seguir! ¡Justo ahí! ¡No! ¡Fuides! Hay que salir de aquí Abby, por aquí Vamos ¿Dónde está Lily? 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 ¡Gracias! 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 ¡Adi! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Less! ¡Juévete! Eres una punta desgracia. Maldita sea. Casco de lobo. Miserable. Maldita sea. ¡Gracias por ver! 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 ¡Avely. No, no, no. No, no, no.